Y hola que tal amigos youtuberos, aquí son MioNectosD, continuando con la campaña cooperativa que estamos haciendo acá de Zombie Army Trilogy con Jefferson, Adiraelu, saluda Jefferson. ¿Qué tal todos? Y bueno, ahora estamos en el capítulo, bueno la parte sería la que la parte 4, ¿no? Sí, sí, la parte 4. La parte 4, sí, y estamos en el capítulo número 3, que es el laberinto de la muerte, así que vamos a ver qué tal nos va, quién sabe que sea más difícil o más fácil que la anterior. Porque en la anterior nos salió la primera. Y bueno, nada, así que listo, listo. Recapitulando, en el capítulo anterior otra vez nos enviaron a otra iglesia. Nos enfrentamos a una especie de nazi flotante fantasma con calaveras mágicas alrededor suyo. Pinche drogalería. Y encontramos una especie de entrada debajo del altar. Ajá. Así que... Y recuerden también, los capítulos están subiendo en ambos canales, ¿no? Ahora me toca a mí y después le va a tocar el siguiente capítulo a Jefferson, Adiraelu, igual los canales están en la descripción. Cada lunes se está subiendo, por si acaso, los videos, para que sepan también, porque no comentamos en los anteriores, así que bueno, ya saben ahora. Y dale listo, porque ya estoy listo. Ok, le voy a dar listo. Dos. Uno. Estaba tomando juguito. Bueno, a ver. Este es el sniper que estaba así, no creo. Bueno, y como dice el narrador en inglés. En un intento por encontrar la fuente de mal demoniaco, ha seguido un túnel que se adentró bajo las calles de Berlín. En algún lugar de esta instalación, bajo tierra, se halla la clave de la salvación. ¡Madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? Esa es la salvación. Willy estaba ahí. Pinche Willy. Willy Wonka, Willy Wonka. Willy Wonka. Listo, bajamos los cuatro, pero solo dos aparecen. Los otros nos siguen en espíritu. Sí. Ahí hay un chistoso, mira. Iba a ser mío. Mira, se levantó. No lo mataste. Le metió un Webster, güey. No sé qué le hizo. No sé, un Korg. Algo así. Ahí hay otro, otro. Ahí está en la cabeza. Esto me recuerda, en cierto modo, a un nivel del Sniper LV-2. ¿Sí? Sí. Pero sin zombies. Está recicladazo, entonces. Mira, me voy a bañar en sangre. ¿Qué pedo? Ah, ya vienen. Ah, ya lo sé. Que no le di cuenta, güey. Pero un chistoso se paró. ¿Qué sé? Chingados. Recuerda que las balas se ven afectadas por la gravedad. Apunta un poquito más arriba. Sí, sí, sí. Y el viento también, ¿no? Bueno, aunque estamos acá, no hay viento. La dificultad más fuerte es en donde afecta más el viento. Acá es más la gravedad. Arriba, arriba, arriba. Ay, no le di. La madre, ya empezamos con eso de la huevada que te digo de la mira. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Demonio! En serio, se pone feo, ¿eh? Mira, estoy sin soltar el botón y parece como que lo soltara, así. La madre. Es por la... ¿Cómo se llama? Por la vibración. No, quizá. ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Qué suculito! Oye, déjate uno, Pepa. No, no. Y ya lo dejaste para hacer este chistón. ¡Au! Alguien habló, ¿no? Sí. Te pregunto quién será. ¿Mamá, eres tú? No, no creo. No me he hecho. ¡Mamá, soy bu... Había unos arriba. ¡Aaah! ¡Sin querer lanzó una granada! ¡Toma! Acá arriba, acá arriba. Subo, subo. Suben por la otra escalera, ven por la otra escalera. ¡Ah, mira! Salieron por aquí también. lo mande hacia las escaleras y se para todavía hasta que no aguante hasta que yo estoy que pateo acá como si fuera basura estoy pisando huevos aquí a ver si me encuentro algo por ahí vengo con fuerza y touchdown batallita au, se muerde pero si no ahí estaba muerto y disparando a un cuerpo muerto como pinches hondis pueden bajar las escaleras deberían tropezarlo es que se lo saben de memoria seguramente no te escondes desaparecer armas antiguas matan a dos de un tiro atraviesa la banda no te escondes 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 de torreta por algo se me hace que va el 10 torreta si acá viene torreta ya están quitando el propio a los infinitas a los que vengan por mi costado izquierdo seguramente no voy a poder darle ayudo ayudo justo salí porque lo escuché hay otro subiendo las gradas ok avanzo por si acaso vamos ahí a la estrella no 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 ahí no acá la estrella seguro pues sí porque vamos a regresar pensé que habría más acción ahí con la torre recoger mapa recoger por balas el libro de almas ahora sí viene la locura vamos a la torreta oh corre 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 ya tú protege junto conmigo y si viene ah no van a venir por mi ciudad mira miércoles seguramente esto tiene un calentamiento ¿no? me imagino que sí porque no me sale ninguna barrita de calentamiento seguramente se pondrá rojo en cambio exclusivo cuidado me avisa si viene exclusivo dale 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 ¿dónde soy? ¿dónde soy? sube 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 ahí todavía le dicen ¿no? si ademonios ¿qué fue? ¿por dónde subió? por la izquierda por acá a la izquierda está limpiando a la derecha otro hechicero carácter ¿en serio? ¿cómo están apareciendo a tu costada güey? parece que están pasando por el fuego no están subiendo no están subiendo te va no lo hicimos vamos está dormido el culo es vamos ah demonios en serio estoy chistoso Caramba, ah no, pensé que me había pegado, no, fue una minita que puse, muera, 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 sinceramente creo que las balas van todas disparejas, que no le doy a nada, suele pasar, esto sí está teniendo mucho trabajo entre manos durante el match, este wey, tamar, que me fue, que haces allá abajo, jingao, estamos agarrando a los apatados, no, 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 levánteme papu, tienes tiempo, como que tiempo, si me agarra una cata, que tiempo me agarra, acá estoy solo, levántame papi, jingao, que te lo partiste, au, au, ya, ya otra vez, ya, creo que ya son todos nomás, no, ese chistoso tenía una metralleta, no mames, Están disparando unos con metralleta, así, a lo loco. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿a dónde? ¿Será por el fuego, no? Pues, veo una estrella a la izquierda. Vamos, pues, por ahí. ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo quiero mi escopeta. Me recogí una metralleta de esos zombies que la habían dejado tirada, parece. ¡Ay! ¡Para veritas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ah! ¡Mira, vi uno detrás mío! ¡Ya murió! No aguanta nada. ¿Y ahora qué? ¿Acá no hay pasada? Aquí, por aquí. Ah, aquí. Ok, primer check, wey. Vamos a recargar, vamos a recargar. Vamos a agarrar todo... Con la mente, porque... Simplemente se acerca. Y la agarran todo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? No hay nada más, creo, ¿no? A ver, un momento, que quiero ver que si no hay versiones de estos. Recoger ganas. 10 tiros no puede ser muy bueno. Sí, no tengo tanto. A ver, ¿qué es esto? A ver, si las de 8 balas. Esta tiene 7 tiros. Puede ser esta. Puede ser esta. A ver, ¿vamos? ¿Listo? Ya, 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 ya. Vamos. Esa musiquita. Sí, piano. Ahí viene, viene. No me... ¡Ah, pero es mío! Sí. ¡Ah, no! ¡Ah, creo que esa cosa va a explotar! Oh, what? ¿Qué fue? El zombi le estaba pegando porque yo no le disparé. ¡Qué raro! A ver, voy a ver qué hay por este lado. Era un misil, ¿no? O algo así. No sé. Pongo un lingote de oro. Voy por acá a ver qué hay. Ah, acá tenemos que venir. ¿Sí? Activar. A ver. Oh, oh. Pero espera que lleguen, entonces. Podrías haber firmado mi muerte. Ah, mira, puedes saltar por encima acá. Se me hace que para algo me puede salir. ¡Uh, uh! Pero no saltes ahora, shingado. ¡Ah! Mira, viene por acá. Ya, decía yo. ¿Dónde vas, puto boss? ¡Uh! ¡Ajá! Solo hace una granada. Bueno, dos por uno. Bueno, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Ya, está limpio, mira. ¿Ya? Sí, mira. Está con un par de granadas. Qué suerte. Sí. Qué mejor, ¿no? Así la pasamos más rápido. ¡Vamos! Acá. ¡Viene, viene, viene! ¡Oh, oh, oh, oh! Es difícil para darle caminetezame acá. Cuidado, 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 cuidado. ¡Eso es! ¡Eso! 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 Éso! ¡Case consecutivas! que bonito 12, 13, 14, 15, 16, miércoles ni yo me la creo tengo I'm Hack, I'm Hack, miércoles que rico le dije toma pa tu libro, pa tu mesada pa tu consumo hasta que bonito dos bullets time shots me salió que bonito aunque sea pa las ganas que nos hacían falta a ver, que le pasó a este güey mira una cabeza, unas tripas mira que lindo y una limpia sonrisa colinos, ¿no? colgate, colgate es que somos turbanos es tempo no más, eso es el juego de nazi no hay nada acá pero se me hace que van a aparecer quédate chistoso, quédate paras quédate paras dame tus balas mira mi sombrita como baila el bailecito, ve el bailecito nos faltó el bailecito por acá a la derecha puede que aparezca por esta puerta tal vez también ah no, por ahí tenemos que ir ok, ok, ok por acá, por acá sí escucho tu madre me hizo apuntar ahí me hizo asustar el hijo de fruta ah, ya ¿y ahora qué? ok, pues sí, salve a esa puerta que tú dijiste que se iba a abrir ya, vamos hacia acá no va porque no nos pueden acorralar aquí, ¿eh? no, no tenemos que retroceder ah, shit recuerda que saben de la tierra también así que nunca se saben sí, pero estos chistosos esqueletos nos van a pregar de este lado ven, 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 ven ¡ye, corazón, ¿qué haces? ah, están matando a los que vienen de la puerta a ver ahí está ahí se viene por dónde más avancemos, crack un poco no mi objetivo principal es dispararle a ese que tiene un punto blanco en la cabeza ah, esto entonces ¿qué? what? allá, picas gritones pero dale, entonces sí me di al de atrás ay, no, 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 ahora no se me pone, se me buguea por esa huevada se me buguea justo ahora, justo ahora se quiere buguear o sea que el cuerpo venía va hasta acá, ¿eh? caucha, caucha se me acabó, se me acabó salí, salí ya la espera ay, pero qué fea es esa bugueada, sinceramente ¿qué te pasó? lo que te digo porque parece que con la vibración del mando se empieza así como que a mover no, no what? y se explotaba en qué momento creo que es la bomba de uno en el que patee la bomba llegó a ser patea fuerte este huev uno así necesita la selección peruana si puro esqueletito tiran todos vámonos acá no ha aparecido tanto enemigo como en las anteriores ¿no? o por el momento no está apareciendo por el momento mira, checkpoint 2 vamos a recoger la bomba de unicio recoger escopeta springfield con 5 balas voy a llevar 7 balas tipo 99 5 voy a llevar este ok, el otro el que está usando el de 8 balas me ha servido mucho a mí me ha usado es que yo me encontro una gearwer 43 ¿qué? gearwer gearwer 43 no sé pero me gusta como apuntar ok ok que dice abrir la puerta del refugio ay no es que és second es que vi un arma cerca ¡ah! mira qué rico a la virga comida S Skype esas luces que apropo viene. Se me hace que van a venir los zombies acá y la luz está apropo así puesta, o al revés van a venir así, para que se note la sombra. ¿A quién miras que yo no veo? Tengo buena vista, eh. Habías pasado la niebla, no había esa niebla. ¡Oh, shit! ¡Sniper! Sniper, Sniper. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Le di a la madera. Hasta aquí están las ratas del Call of Duty. ¿Qué pedo? No se muere, güey. Ahí está, ahí lo vi. ¡Au! ¡Me estás llegando, puto! Dale en el aire, gracho. Dale en el aire el chistoso. Ya he murido. Ahí hay uno saltando, mira, está haciendo par... ¡Au! ¡Otro! Izquierda. ¿Dónde? Izquierda. Muerto. Muerto. Ya lo maté. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otro más! ¡Ah, madre! ¡Es un campo de Sniper! Bien. ¿Otro más? Hay otro que acá arriba. ¡Mierda! ¿Es en serio? ¡Au! 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 ¡No esperan! ¡No esperan! Sí, sí, ya lo maté, ya lo maté. Otro encárgate de esos que yo busco los Sniper de ahí. No está. ¡Oh! Alguien se levantó con un brazo empalado aquí arriba ahí. ¡Jajaja! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Ahí abajo, ahí abajo. No es hora para mis gustos culinarios. ¡Otro Sniper! ¡Dos más! Ya, como hartos todos, eso es chistoso. Hay dos Sniper más. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo cómo esquiva el güey! ¡Mi Mega Man, güey! ¿Haz el otro? Está ya al de izquierda, al de izquierda. Está bien. ¿Lo diste? Sí. ¡Ay, cerra! Ese estaba haciendo el busanito que llevo en un turner. ¡Jajaja! Y hablando de un turner, vamos a tener un turner medio niño-rata, ¿no? Ese juego, pero ninguno. Mucho mejor, a mi parecer, que el Minecraft. Bueno, es que también tenemos un servidor al cual estamos manejando. También. Así que, ya saben, vamos a traer eso pronto, no sé cuándo, pero ya vamos a ver cómo. Les adelantamos que el servidor se llama Mojo Survival Server. Si quieren jugar ahí, están invitados. ¡Exactamente! ¡Dale! ¡Tenemos galletitas! ¡Tenemos galletitas! ¡Ajá! ¡Vámonos en este carro que... ¡Ahí está mal! No, no tiene las llaves. Ah, no, está chumillada. ¡Sí! ¡Jajaja! ¿Y ahora qué? ¡Ay, por la tierra, por la tierra! ¡Es que salga! Quiere revivir el chuzón. Subamos, subamos. ¡Ah, mira, hay un montón de ahí atrás! ¡Mata madre, progreso! ¡Oh, tiempo de bala, que rico! ¡Cuidado, ese de cerca! ¡Vamos cerca! ¡Vamos cerca! Yo juego nomás, que logro ni logro Solicidades, lograste matar un zombi Ya vamos nomás, vamos a la mierda, eso es chistoso Uy, ¿y esto? ¿Cómo es eso? ¿O te vas a matar a todos parece? No parece Eso, nadie lo niega entonces Tú también, ya, tú también Ok, es cierto ¡Oye! WTF El satana se vino acá Pintagrada, madre Ajá Son estrellitas ¿Cómo es? Fullmetal Alchemist Fullmetal Alchemist ¿Qué haces, güey? Manoseando un poder de zombis No lo sé Jajajaja Ay, mamá, por acá será, ¿no? Hay risas No me gustan esas risas Ja, 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 xd, xd Otra vez Los patean antes que salen Mira qué bonito brillan esas... No se ve casi nada, mamá Lo veo todo oscuro Eso le da emoción ¿Una Preacher? ¿Cuál es la Preacher? Ven, 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 ven Aparecen... Les pateamos antes de que aparezcan, qué mamá Ah, la Preacher es la escopeta larga de doble cañón, me la llevo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Check, man! ¡Check, man! ¡Voy para allá! Me he picado ya Espera que hay unos ambi más allá Ya lo abrí Ya lo abrí ¡Está chupado! Ah, es un sol, sí un logro Sí Esos españoles con sus... Con sus jergas Es raro Bueno, para nosotros es raro, ¿no? Para ellos es... Sí, para ellos puede ser raro También No, siempre ha sido raro Bueno, vamos, sigamos con esto Vamos, veinticuatro minutos, estamos bien No pasó nada Una caída nomás, recuperable Revisemos, ¿qué tenemos? Tenemos una bomba aquí Tenemos una torre vigía Creo que tenemos que ir por ahí ¿Por dónde se baja? Que no veo Eso es lo que no veo Pues por acá será vuestra puerta Ah, sí, mira ¡Oh! ¡Qué feo! Es el comité de bienvenida ¡Cuidado, cuidado! ¡Bomba, bomba! ¡Ahhh! 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 ¡Opa! ¡Jajaja! 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 Duro contra el bug, ¿verdad? ¡Duro contra el bug, ¿verdad? ¡Claro! ¿Qué es que hagas? Entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Eres reggaetonero, verdad? ¡No, no! ¡Jajaja! Solo simplemente es la... ¿Cómo se llama? El bicho, el bicho Ah, ya, está bien, Fox Porque esas wegradas no se escuchan ¿Para qué chingados, chingados? En la ending le ponemos metal Me vas a decir reggaeton ¡Ahhh, la verga! Me agarraron por el suelo, me agarraron por el suelo Me agarraron por el suelo Ahí estoy llevando ¡Jajaja! ¿Tienes 45? Ya, seguramente No, pero apresúrate, son 40 Ok Ven, 39, 38, 37 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah, gente, wey! ¡Chinga! Se tropieza la... ¡Vamos! No Es que me puso el pie el zombi Lo... Y esto que ya está muerto Esto me suena a explosivo Que sea, que sea Que sea Están subiendo, mira gradas Y yo no veo nada ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Al frente! Ok, 7... ¡Hay bullets! ¡No mueren hoy! ¡Cifre! ¡Ah, a la tu izquierda! Sí Vamos a ir por la guía ¡Ahí no más, ahí no más! ¡No gastes bala acá! Una patada, ¿no más? No hay necesidad ni de gastar bala aquí ahorita Escucho disparos ¿Disparo? Seguramente es madil Ah, sí, es un grandote ¿Grande? Sí, está viniendo. Está al frente. Ya, voy a poner su... Su estate quieto. Cuidado. Sí. Entró. Tranquilo, tranquilo, que le he puesto su estate quieto, como diga. No, Fetu no, shingados. Oh, oh, cuidado. Ahí va, cuidado. Ahí va, ahí va. Ah, le acabo ya. A la verga, no le hizo nada. Sí, ahí va. No le hizo nada. Regresa, güey. Viene, 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 viene. Es grande, es grande, es grande. Acá, a la izquierda. Es más resistente que Nemesis, güey. Ah. Ahí está. Chotira, güey. Pero, sinceramente, creo que matamos más rápido antes a estos ahora que... Que la primera vez, ¿no? Sí. O será que... Porque ya se ha vuelto un enemigo común. Pareciera. Pero ahora me ha gustado el fantasma del anterior. Ah, estuvo chévere, ¿no? Sí. Un primer jefe interesante. Menos raro. Menos drogadito. Era un zombie volado. Uy, esto dinamita. Ah, yo tengo eso, mira. Sí, pero no lo uses para abrir. Mira, yo tengo, te muestro. Mira, mira. Viene, 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 viene. Sniper. 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 Creo que sí. Muerto. Tal vez hay otro, ¿ah? Voy a bajar. Cubre. No revivas, chingado. Esto reviven porque simplemente le dan la gana. Me dispara, me dispara. Otro, otro, otro con metralleta. No, mira. ¿Dónde está? Por allá abajo, de las escaleras esas de ahí. Sniper también, Sniper también. No, viene uno con metralleta. Ya ha muerto. Pero el de la metralleta está ahí abajo, ¿ves? Ahí ya lo vi. Sigue, 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 sigue. Bien, lo maté. Bien. Sniper, otra vez. No, no se cansan estos chicos. Te voy a sacar un double time, chingados. Te voy a sacar un double time. ¡Madre! Otra vez empezó. En el aire, en el aire, güey. Ya vas a ver, ya vas a ver. Ah, sí, me salió el oro, me salió el oro. Está bien. El que lo viste, que rebotó ahí con la bala. Salió disparado. ¿En serio? Ya lo veré, tu dios. No, mami. Chotiras, el piso lo reventó. Un escapital. Me estoy quedando sin balas. No me he dado cuenta. ¡Ah, hay otro Sniper! Recarga, recarga. No, es que pedo con ese Somi se buggeó, pero bien feo. Antes los Sniper no se aguantaban más. Ahora mueren de dos tiros. Sí, ¿no? No, era de un tiro. No, antes se demoraba más. Yo le he matado de dos tiros en el cuerpo todavía. Ni siquiera me lo asco. Ah, bueno. Yo le estaba en la cabeza esa vez. De lo que arrepenteamos de un montón. Ah, pero eso aguantaba más. ¿Y este camión? ¿Qué haces? No sé, está acá. ¿Tenemos que venir aquí? Ven nomás, créanlo, ven. Ah, no sé. Espera, me estoy toqueteando el buenísimo. Objetivo completa. Ah. Ya está, tengo el último munición. Recoger lata. Encuentro conducible para el camión, 0 de 5. Ok, vamos a sufrir. Ya, vamos acá. Este que está cerca de 100 metros. Conmigo, conmigo. Juntos, juntos. Nada de separarse. No, contigo. A la izquierda hay otro, bueno. No importa. Acá, acá, acá. Acá hay uno, acá hay uno. Ah, bueno. Ah, es que podemos agarrarlo juntos, ¿no? Intentamos agarrarlo primero y todo. Antes de... Vamos, 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 vamos. Déjalos a los zombies. Capaz se nos van a amontonar, pero... Agárralo, agárralo. Yo te cubro. Mira, queda. Siguiente. Sniper. Hay un sniper. ¿Qué pasó con el sniper? ¿Se murió? No sé. Ya está, muerto. Se desmayó por mi grandiosa personalidad. Ay, yo pensé que por tu grandiosa puntería. Ah, no. No. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Todo el mundo con el Madre mía, Willy. Ya tengo otro. Ya. Vamos al siguiente. 50 metros de aquí. Acá la tengo, acá la tengo. Listo. Objetivo completo. Ahora tenemos que ir al camino. Pero el limpio vamos al camino primero. Esteletitos. No, pues sinceramente el primer capítulo es todo más difícil que estos. ¡Au! Todavía no hemos terminado, así que... Sí, el sniper, el sniper me disparó. ¡Au! Arriba acá. ¿Qué te ríes, puto? ¡Ah! Como perdido. Pinche sniper me dio. ¿Dónde está? ¿Lo mataste? Sí, sí. Ahora ven, vamos al... Al carro. Al camión, al camión. Ahí voy. Vamos a 33 minutos ya. Entonces significa que ya estamos al final. Quizá, o quizá es como en el primero que nos amarramos mucho. Objetivo completado. Ay, pensé que era un sombra. Te vas a patear. Ay, ay, sombra, sombra. Por acá van a venir. Ah, mira, hay un torreón acá. ¡Au! ¡Qué pasa! ¡Au! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Son demasiado! ¡Son demasiado! ¡Desgraciado! ¡Cuidado! ¡Explosivo! 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 ¡Aaah! ¡La hora que me avisas, güey! ¡Lo vi, José! ¡Tú estabas parado! ¡No te moviste! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es tu honor, güey? ¡No! ¡Eso no se puede controlar, qué caos! Sí, el sábado por la noche. ¡Salud, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Au! Te cuento un cuento. ¿Qué? Te cuento un cuento. Te cuento un cuento. Me quedé sin balas. ¡No mames! Entonces... ¿Qué sea? ¿Lloramos? Pues sí. A ver, los zombies. Pues yo sí tengo balas de sobra. Sniper, sniper. Metroyeta, metroyeta. No sé de dónde. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Cuidado, cuidado. La metralleta está muy cerca tuya. No me está viendo a mí. No tengo munición. Acá está, acá está, ven. Oye, ¿dónde estás? Esperándole. ¡Muerto! Le reventó la cabeza. Voy a subir a ver, capaz hay un lingote o algo acá. No, pues no hay nada. Típico, subes y no hay nada. De pinches granón. Ok, sigue habiendo niebla. Ah, ahí vienen ya. ¡Muerto! ¡Yo sin munición! Busca, busca munición. ¿Dónde puede haber una caja de munición por aquí? Debería haber. Debería, ¿no? He encontrado, pero no es para agarrarnos que llevo. ¡Oh, oh, oh! ¡No! Son puro zombie normal. Lanza una bomba, una granada, acá. No, lo que pone este huevón, puta madre. ¡Aaah! Cuidado, explosivo, creo. ¡Eh, eh, eh, eh! Corro, muñoz. Ay, espera, 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 espera. O sea, que suena harto eso. No pasa nada, cabrón. Dios, tu brazo todo buggeado. ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado, el de la metralleta, bótenle, la metralleta. ¡Bomb, bomb, bomb, bomb! ¡Para la segunda! ¡Ay, coño! ¡Está acá! ¡Para la otra lado, para la otra lado, para la otra lado, para la otra lado! Tenemos que correr para el otro lado. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Detrás del camión, detrás del camión! ¡Detrás del camión! ¡Está que rico explota la dinámica, güey! ¡No le puedo dar, en serio! ¡Ah, no le puedo dar! ¡Vamos, dale! ¡Me está viendo a mí! ¡Me está viendo! ¡Me está viendo! ¡Ataque ese turno! ¡Ataque! ¡Ah, shit! ¡Me agarró por la espalda! ¡Dispara! ¿Qué le pasa? ¡El pendejo del turno! ¡El pendejo del turno! ¡Aleee! ¡Corre! No sé qué le pasa, que no dispara con la... Con la pistola. Está disparando, pero no disparaba. ¿Ya lo mataste al de la metralleta? ¡No! ¡Muerto! ¡Ja, ja! ¡Muerto! 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 ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¡Perdona, perdona! ¡Ah! ¡Listo! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Oye, lo estamos haciendo mejor que en el principio! ¡Ah! ¡Sí, pero sí! ¡Sapi! ¡Puro camión, honesto! ¡Listo! ¡Ah! ¡Muy bien! Así que, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de la... de la campaña cooperativa de Zombie Army Trilogy. Y ya saben, si desean más del gameplay, ¿no? Obviamente esto se va a estar subiendo cada lunes. Denle like, suscríbanse, comenten, recuerden siempre comentar. Y ya saben que está turnándose los videos acá en mi canal, el canal de Jefferson. El siguiente capítulo va a ser en su canal. Va a estar ahí en la descripción. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!